Dios es bueno y es maravilloso. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere alumbrar nuestro camino todos los días de nuestra vida, quiere alumbrar nuestros pasos con su luz maravillosa. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primer libro y en el capítulo 6, el verso 16, entre otras cosas, le dice Dios es el que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres le puede ver. Qué tremendo que es esto, porque está diciendo que ninguna persona, ningún ser humano le puede ver de persona a persona a Dios, porque Dios habita en luz inaccesible, o sea, no se puede acceder a estar delante de Dios. Pero Jesús muchas veces se reunía con los discípulos y en una oportunidad uno de ellos, Felipe, le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice de ninguna manera porque a mi Padre, a Dios no se le puede ver, pero aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque él es la imagen del Dios invisible, él es la imagen de aquel Dios que no se le puede ver, pero cuando le vemos a Jesús, allí estamos viendo los atributos y la personalidad del Padre. También el apóstol Santiago, en el capítulo número 1 y el verso 17, nos deja esta palabra diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Notemos, aquí también está hablando del Padre de las luces, como anteriormente hablaba el apóstol Pablo, que él habita en luz inaccesible. Y Dios es luz y Jesús también es luz, porque él dijo yo soy la luz del mundo. Entonces vemos aquí que en él no hay mudanza y cuando dice no hay mudanza, significa que Dios permanece fiel desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios permanece fiel a su palabra, a sus promesas. Él mismo hablando a través del profeta Malaquías y dice porque yo Dios no cambio. Y también el escritor a los hebreos, capítulo 13, el verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué tremendo es esto, porque el Dios, el Padre, ni Jesucristo, su Hijo, no cambian. Por eso dice que en él no hay mudanza, pero también dice ni sombra de variación. Bueno, pues vamos a definir qué es la sombra de variación y para eso tenemos que remontarnos al tiempo antiguo, para ver cómo hacían aquellos hombres de entonces, porque ellos no tenían los relojes que tenemos en estos tiempos. Pues cómo sabían para saber la hora entonces, puesto que no habían esos grandes relojes, no que vemos muchas veces colgados en la pared, tampoco tenían los relojes que usualmente solemos tener, ni mucho menos los relojes digitales que no existían entonces. Pues cómo hacían entonces. Ellos clavaban una estaca en el patio y allí ellos dibujaban los grados de un lado y del otro, de modo que cuando salía el sol y se elevaba el sol, alumbraba la estaca, pero a su vez la estaca del otro lado daba la sombra, que iba variando según el sol iba ascendiendo. Pero por el contrario, a la tarde, por supuesto, el sol ya estaba del otro lado. Entonces iluminaba la estaca y la sombra se había mudado del otro lado. Entonces allí cuando entendemos, sí, donde hay la variación de la sombra, porque a la mañana estaba de un lado y a la tarde estaba del otro lado. Pero qué sucedía a pleno mediodía? Bueno, pues allí es el punto del mensaje donde yo quiero llegar, porque en pleno mediodía el sol estaba en una perfecta verticalidad sobre la estaca y es allí donde alumbraba en una forma total sobre la estaca, donde no había sombra ni a un lado ni al otro, ni a izquierda ni a derecha. Entonces es allí donde le dice que no hay sombra de variación porque el sol daba del lleno sobre la estaca. Pues así es también con nosotros cuando nosotros nos ponemos y nos alineamos bajo esa perfecta verticalidad del Padre y nos ponemos debajo de su presencia. Bueno, yo quiero remontarme un poquito otra vez al tiempo antiguo, pero me parece que en los días que estaba nublado, que había lluvia, carecían de hora totalmente, porque si eran guiados por el sol, por la luz del sol, entonces pasaban todo el día sin saber qué hora era. Bueno, es solamente un pensamiento, pero lo importante de todo esto es que Dios quiere iluminar nuestros pasos y nuestra vida de manera que Él alumbra nuestro camino y nosotros sabemos, pues conocemos, vemos el camino y sabemos de dónde venimos, pero también sabemos a dónde vamos. Pero aquel que camina en la oscuridad no puede ver su camino, no puede ver si hay una piedra, un pozo, un hoyo o algo, otro objeto adelante y puede que tropiece con la piedra, puede que caiga en un hoyo o en un pozo porque no está viendo el camino. Pero Dios es el que a través de su palabra, Él está alumbrando nuestro camino porque dice que su palabra es lumbrera nuestro camino, de manera que nosotros caminando bajo la luz de nuestro Dios podemos en algún momento llegar a su presencia, aquel lugar donde con el cuerpo físico no podemos entrar, que es el lugar de la eternidad, que es el lugar de la habitación de Dios, donde Dios tiene preparado una vida maravillosa para todos aquellos que caminamos bajo la luz de su presencia. ¡Qué maravilloso! Porque nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él alumbre nuestro camino y cada día caminar en la luz maravillosa de su presencia. Ojalá que hoy podamos hacer este pacto de poder caminar bajo la luz del Omnipotente y el Todopoderoso Dios. Entonces le veremos tal cual es Él con nuestros propios ojos y de persona a persona. Que Dios te bendiga maravillosamente en este día. ¡Suscríbete al canal!